¡Oh, gente fe! Descubrimos que el Dr. Doofenshmirtz está robando todas las botellas de centros de reciclaje Y no debe tramar nada bueno a menos claro que recicle En cuyo caso solo debe tramar algo bueno a menos que las recicle para crear un arma Y nuevamente no estaría tramando nada bueno excepto claro por lo del reciclaje Lo que creo que en el fondo es bueno aunque esté haciendo una maldad Tal vez no deberíamos etiquetar nada como bueno o malo Digamos que Doofenshmirtz está haciendo algo neutral Así que ve ahí y vigílalo Doofenshmirtz malvados y asociados ¡Perry el ornitorrinco! ¿Hola? Es para ti, Perry el ornitorrinco ¡Caíste! Ahora, saluda a mi nueva arma del mal ¡Mi evaporatorinador! Está hecho con materiales reciclados Es malvado y es verde Y lo llamo malverde ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Antecedentes! Verás, Perry el ornitorrinco Cuando era niño, mi mamá no me dejó nadar en piscinas públicas ¡No! ¿Qué? ¡Es todo! Oye, no todos mis recuerdos tienen una apasionante historia, señor exigente ¡Bien! ¡Despídete de las divertidas piscinas para siempre! Hasta mi fuente de poder es malverde Mira, es solar ¿Me permites pedir el ornitorrinco? Pero necesito las dos manos para esto ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Esa fue tu última improbable maniobra de judo, Perry el ornitorrinco! ¡Ahora devaportinaré hasta desaparecerte! ¡No! ¡Mi fuente de poder! ¡Ay, no! ¡No puedo ver nada! ¡Te odio, Perry el ornitorrinco!